Yo quiero saber lo que pasa en nuestro Jet Set y en el Jet Set Internacional y hay alguien que la tiene que la hara. El señor número uno para hacer el Jet Set de Noticias es... Gonzo Pisa. Gracias, muchísimas gracias a todo el pueblo por saludarme, muchísimas gracias a todos por venir acá. Se sacaron la barrida, Gonzo. Sí, se sacaron la barrida. De poco te van sacando cosas. Te van fletando. Bueno, muy bien, vamos a arrancar, como bien dijeron acá mis compas, tenemos cinco noticias para contarles sobre Jet Set, las celebridades más celebridades del universo. Arrancamos con la primera en este mundo donde de repente es la guerra de las pantallas, la guerra de las plataformas, cuál consumir, dónde ve. Bueno, tenemos una nueva que se llama Paramount Plus. Aparece Paramount Plus y viene a proponer lanzar series con, por ejemplo, Susana Jiménez, Marley, Pampita y muchos más famosos argentinos. Me encanta. Al parecer, la secuencia es de proponer que haya mucho contenido latinoamericano, precisamente argentino. Y a mí se me ocurrieron un par de ideas. Dije, bueno, si ya que estamos pensando series o películas argentinas, dije, bueno, podemos hacer una versión de la guerra de las galaxias con la nata, que en total ya está en el lado oscuro. De repente dije, bueno, podemos hacer un documental, de repente, no sé, más psicológico sobre el masoquismo y preguntarnos por qué hay gente que es hincha de Racing. No, como para llamarlo bien. Mirá, la Argentina. Después se me ocurrió, dije, bueno, podemos hacer una película, capaz, que trate sobre el hermano de Eva Perón. Y después dije, no, eso no le va a interesar a nada. No, 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 no. Pero bueno, son ideas. Son ideas que proponemos a la hora de pensar, ¿no? Lo cierto es que Susana Jiménez va a hacer una serie de entrevistas con diferentes personajes, básicamente lo que hizo toda su vida. Marley va a hacer un reality con su hijo, básicamente lo que hizo toda su vida. Y Pampita va a tener un documental de Pampita. Eso sí es una novedad. Así que una de esas puede llegar a estar interesante. Muy bien. Esa es la primera. Perdón, me gustaría saber, ¿a ustedes cuál les gustaría ver G-Flow? No, consumo plataformas. Yo quiero ver. No, mentira. No, no, Marley. Marley. A ver, Dante, Rosario. A ver, usted. Iba a decir pasapalabra, pero la verdad que no sé, pasapalabra. ¿Ya sabés de quién te banco una miniserie? A ver. De Andrea Rincón, papá, y de Alex Canigia. Bueno, ahí sí. Aplaudes, aplaudes a mí. De Marley, Susana y Pampita, no sé si mirarías alguna serie. Me estoy suscribiendo, eh. Andrea Rincón me suscribo. Yo también, eh, papá. Me suscribo a Andrea Rincón. Tenés más noticias. Tenemos más noticias. A la siguiente volamos directamente para Jolico porque Chris Hemworth, el famoso actor que acá respetamos muchísimo, que todos sabemos que es el actor reconocido de Thor. También lo hemos visto en otras películas, como por ejemplo Thor. Y apareció en Avengers interpretando a Thor también. Así que lo queremos mucho a Chris Hemworth con todo su gran repertorio actoral. Y el chabón, de repente, subió una historia muy bonita, ¿no? Hablándole con su hijo. Le preguntó al hijo, che, papito, vos, como una típica pregunta paterna, gordito, ¿qué querés ser cuando seas grande? Mirá. Y el hijo agarró y le dijo, ¿sabés qué? Yo quiero ser Superman. No, de los Superman. Del otro universo era. La contra. La contra. Se equivocó de universo. ¿Cómo? Le está escupiendo la cara. Pero la contra. Por suerte, Chris Hemworth tiene otros dos hijos, así que no pierde esperanza con que haya alguno que elija el personaje de él. Pero acá para mí hay que ya llamar a un abogado. Un abogado dice, Superman, me dijiste, listo, llamaba a un abogado y quitaba al pendejo de la herencia y se pierde 14 millones de dólares. Esa es la medida que yo tomaría a cabo, ¿verdad? No, no, no puede hacer eso, Bisán, por favor. No, porque no tengo 14 millones de dólares, pero si no, si no, si no me encantaría, si no me encantaría hacerlo. No, ¿cómo le va a decir la contra? Una locura. Una locura. Bueno, eso le sucedió a... Sí, siempre. Full Marvel, siempre Marvel. Siempre Marvel. Fanáticos de Thor en el Zoom. Levanta la mano a Abril. Ahí Abril, en La Rioja. Nadie, son mentirosos. No, a ver, Abril, decilo, decilo, Abril. Sí, soy fanática, pero también quería decir que no es lo único que le pasó. A Robert Gonnell interpreta a Iron Man el disco fanático del Hombre Araña. No, pero igual es el mismo mundo. Es el mismo mundo, son amigos, como que en un tiro no se pondría tan celoso. Claro, es un tío. Si la querés pensar, es un tío. Acá es el archienemigo. Otra empresa, otra empresa. Podría que ver quién gana entre todos y todas. Bueno, más noticias, Bisán. Pasamos a la siguiente, que en este caso tenemos que hablar de rupturas amorosas, que están a flor de piel, nos tienen la pandemia. Eso te gusta contarlo. Eso, no sé. Te alegra. Repercute. Te alegra la infelicidad ajena. Esta ruptura amorosa terminó en una relación de amor. ¿Cómo? Bueno, Jennifer López se acaba de separar, tiene menos de un mes separada, y volvió con su ex Ben Affleck. En menos de 15 minutos. Me encanta, ¿eh? Ya tenemos. Aplaude. Esta pareja. Aplaude la chita. Anta pareja. Escuchame. Es bárbaro con Ben Affleck. Le aplaudo. Les gusta esta pareja. Ah, le aplaude por estar con Ben Affleck, no porque le gusta la pareja. Las dos cosas. Claro, aquí va por Ben Affleck. Bueno, hay algo, estoy de acuerdo con Cata, porque hay algo que de repente Ben Affleck interpreta al personaje de últimamente, ¿no? En las últimas sagas, interpreta a Batman. Claro. Con lo cual seguimos en el mundo mismo mágico, que sigue siendo todo hermoso. Lo preocupante para mí de todo esto es la perspectiva que tiene el chabón recién cortado. Digo, estuvieron siete años casados, matrimonio, se acaban de separar y ahora ves a tu ex con Batman, ¿entendés? Claro, no, no. Ya te la cagaste. En general vos te querés con paz. Y bueno, mirá, eres más lindo, pero yo tengo maguita. O al revés. Tratá de pensar en la persona. Pero acá estás saliendo con Batman, papá, perdiste. No tiene chance de volver, dices. No tiene chance. Batman le gana a todos. Es el mejor superhéroe. No, no hay chance. A mí es uno de los que más me gusta. No sé si le gana a todos, porque no creo. Le gana a todos. Superman le estornuda y ya lo mata de coronavirus, pobre Batman. Pero sí, sí, ¿qué querés? Ni con el barbijo de plástico se salva. Pero es uno de los que más me divierte, me gusta. Bien, le divierte, Batman le divierte. Me gusta, me gusta todo traumático. Entendés que pesadilla como un cielo. ¿Todo traumático? Me gusta, todo traumado. No hay personajes más acomplejados que Batman. ¿Por qué es acomplejado Batman? Porque sí, porque se le murieron los padres. Pero nunca tiene 45 años y sigue diciendo, ay, mi papá, dale, boludo. Bueno, pobre Batman, cayó el pobre Batman. No, pero estoy diciendo que justamente por eso lo quiero. Lo quiero, te quiero traumado. Toda la vida dentro de su pieza, sale a la noche. Al hombre a la vida le pica una araña. Al chico le cambió todo el metabolismo también. No es fácil hay que convivir con eso. Hay que convivir con eso. Bueno, y no sé. Igualmente le cambió para bien el metabolismo. Sí, está bárbaro. Spider-Man está bárbaro. Este chabón, si te digo, 30 años de terapia no lo supera, boludo. Y Linterna Verde también. Aparte lo mismo, no se compadece de Linterna Verde. No sé, es una persona más sensible. Le pegó Batman, le pegó Batman. Bueno, ¿qué más tenés vos? Muy bien, pasamos a la siguiente. En este caso, bueno, tenemos que hablar de un influencer argentino que de repente se transformó en el nuevo Facundo Arana porque está haciendo evento solidario cada 15 minutos. Lo tenemos entonces a Santi Maratea. Claro que sí. ¿Vos decís que Facundo Arana ya quedó atrás? Facundo Arana ya quedó atrás. Digo, desde que se quiso subir al Everest y fracasó, ya está. Listo. Santi Maratea es el nuevo Juan Car, modo tincho. Lo bancamos a Santi Maratea a morir a pleno. Es como la madre Teresa versión sueldo. Hace dos días di una entrevista con Longobardi que es excelente. No es tincho, perdón. Chicos, juntó dos palos verdes. Pero, ¿qué hizo Santi Maratea? Sí, cuente que lo hizo. Bueno, en este caso lo que hizo es una más, porque acá tenemos que enumerar. En este caso en particular, el chabón dijo, che, ¿qué pasa con todos los atletas que quieren ir a las Olimpiadas en Japón, en Tokio, y no tienen el poder económico para poder hacerlo? Y de repente se puso a investigar y al parecer había como 50 atletas de Ecuador y otros países de Latinoamérica que no podían viajar. Y el tipo dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo viral. Lo hizo viral y ese mismo fin de semana compró un avión, alquiló el avión para hacer el vuelo para las Olimpiadas en Tokio. O sea, el tipo cumplió el sueño de más de 50 atletas. ¿Me puedo pedir algo todos a Santi Maratea? Un 200.000 dólares en menos de 24 horas. 100.000 dólares en menos de 24 horas. Antes de esto, hizo una contribución en un sistema para el norte del país con el coronavirus. La comunidad Wichi compró dos ambulancias, ellos necesitaban una y él compró dos, con lo que le pudo juntar. Antes de esto hizo un tratamiento para una vea, un tratamiento carísimo también, con lo cual Santi Maratea está resolviendo casos complejos. Hay que ponerlo a Santi Maratea, que ponga en su story cómo pagar la deuda externa del FMI. Este fin de lo resolvemos. Olvidate, ¿eh? Es buena, es buena. Es buena, ¿cómo superar la inflación? Claro, ¿cuánto hizo? ¿Cuáles son los números? En total como tres palos, porque dos camionetas, dos millones de dólares, 100.000 para no sé qué. Para el tratamiento de la nena, juntó dos millones de dólares en menos de una semana. Para este, el avión, juntó 100.000 dólares en menos de 24 horas. Impresionante, realmente impresionante. Un cajero automático, Santi Maratea, hay que decirlo. La verdad que sí, genial. Un uso positivo completamente de todos sus seguidores. Bueno, última noticia del CESET. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Entonces, en general, ustedes saben que las personas, cuando conseguimos ciertos logros, nos gusta presumir de eso, ¿no? De repente estamos felices, queremos compartir, tipo, che, mirá, me ascendieron el laburo. O no, mirá qué buena pareja que tengo, qué linda persona que es. No sé, como que uno quiere presumir sus logros, ¿no? Bueno, bueno, ¿sabés qué? Yo una vez gané la Copa del Mundo. Yo sabés, no sé. Uno presume. Bueno, en este caso tenemos a este futbolista colombiano con la siguiente... ¿Qué pasó? Dice, yo le agarré los testículos a Dios. ¡No! El famoso América River de Copa de 2003. No. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Salió esta semana, al parecer, entrevistaron a este jugador que se llama Carlos el Jabalí Ángulo. Que, bueno, hace 18 años fue este partido y el tipo recuerda como uno de sus grandes logros a lo largo de su carrera. Bueno, yo soy el tipo. ¿Sabés quién soy yo? Bueno, me conocés. ¿Sabés quién soy? Yo la... Javier Alessandro. Bueno, nada, contento por él y que es un logro al fin y al cabo. Autosuperación, ¿eh? Es un logro al fin y al cabo. Por supuesto, para Ignacio. Hasta acá, finalizada. Y hemos llegado con el Sheldsend de Noticias de Gonzo y San Fuerte. Un aplauso para Gonzo. Eso. Increíble, como siempre. Impresionante.